¿Y qué puedo hacer ahora que no hay nada que hacer? No te das cuenta que esto nunca va a cambiar Dime para qué, para qué cojones quieres otra oportunidad No me has hecho suficiente daño ya Pero todo esto se acabó, dejé a mi reloj En el bar del frente ponte todo El tiempo que he perdido lo tienes tú Busca mi corazón Entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último bacard y algún rincón De tu desordenada habitación Esta vez aprendí que hay cosas que están condenadas a fracasar No basta con querer si hace falta algo más Y tú no me tratas bien Y yo estoy muy cansado ya Y aunque prometo que nunca te olvidaré No me pidas otra oportunidad Porque todo esto se acabó Dejé a mi reloj En el bar del frente ponte todo El tiempo que he perdido lo tienes tú Busca mi corazón Busca mi corazón Entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último bacard y algún rincón De tu desordenada habitación Eres tu desordenada habitación Eres tu desordenada habitación Mi habitación es una polaroid De un alma rota Un vaso vacío El recuerdo de un amor que nunca fue Sus besos son de ácido Sulfúrico adictivo Te gustan Te enganchan Pero te deshacen el alma Y bajo por la baranda A ver si te veo Llevo a vinos No veo a nadie Creo que me estoy perdiendo Es verla de lejos Estoy pillado hasta los huesos Sus ojos son como las calles De Nueva York Oscuros Muy fríos Y si te atreves a entrar Es posible que no puedas salir Con vida de allí Y si sales Te aseguro No volverás a ser el mismo Y bajo por la baranda A ver si te veo Llevo a vinos No veo a nadie Creo que me estoy perdiendo Es verla de lejos Estoy pillado hasta los huesos Estoy pillado hasta los huesos Estoy pillado hasta los huesos Estoy pillado hasta los huesos